ninguna. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y esta resurrección, una vez que acaece en el corazón de la historia, es decir, insisto, aquello que hace que la historia corra ha sido alcanzado por Cristo resucitado. Aquello que hace que las culturas se sucedan y que el siglo XX, XXI, el año 3000, el tercer milenio, sea un paso más en la liberación del hombre, esto, el centro de este milenio, ya ha sido alcanzado por Cristo. En mi vida, todo aquello que hace que yo corra y vaya adelante, esto es el corazón mío. Y ese corazón, el cogollo mío, ha sido alcanzado por Cristo. ¿Y de qué manera es el alcanzado? Pues por A y por B, la resurrección de Cristo anuncia, anuncia. Es curioso que los evangelistas, cuando hablan de la resurrección de Cristo, usan una palabra que es el título del evangelio. Aparece María Magdalena, ya recordé una vez y lo recuerdo de paso, tiene mucha significación. La resurrección de Cristo fue anunciada solamente a las mujeres. Los apóstoles, la jerarquía no se entera. Y San Juan, que es peor, dice, bueno, ni Juan ni Pedro, para ver si María Magdalena mentía, salieron los dos al sepulcro. ¿Se acuerdan? El evangelio de Juan es muy bueno. Pero en Pedro y Juan. Juan llegó primero. Era el predilecto. No, Juan es el amigo. Pedro. Pedro es el papa. Claro. Entonces, van, según el evangelio de Juan, noten que este capítulo, el 21 de San Juan, no es de San Juan, es de un discípulo suyo. Pero la cosa es importante. María anuncia, y no se la creen, cosas de mujeres. Pero se pone en marcha los dos, Pedro y Juan. Fíjate, definida ya la iglesia primitiva y el ser mío, inteligencia y voluntad. La voluntad llega primero. Juan llegó primero. Pero fíjate si es persona, Juan. Podría llegar primero, y curioso que debía estar, a ver si María dice, meter la nariz. Ah, no. Juan llegó primero, y como es el amigo, se quedó y no entró. Y llegó Pedro a la jerarquía después. Siempre llega después la jerarquía, siempre. Llegó la jerarquía después. Sí, ya lo vi a Unamuno, hoy estamos con Unamuno. Me gusta citar a Unamuno, fíjate qué cosa. Pues decía Unamuno en Salamanca, dice, hay tres relojes. Desde mi casa veo tres relojes. El ayuntamiento, la universidad y la catedral. El ayuntamiento da la hora precisa. La universidad adelanta, la iglesia atrasa. Bueno, pues no sabía Unamuno, supongo, porque no lo dijo, que justamente, esto es el evangelio de San Juan, llega Juan y se adelanta, llega primero, y llega la jerarquía, Pedro, la iglesia, y atrasa. Y llega después. Pero Juan, que es educado, es aquí la persona, espera. Y llega y deja entrar la jerarquía. Pero ahora viene lo terrible. Pedro vio las vendas, no sé, vio vacío. Y vio. Y termina aquí Pedro. Ahora Juan, que no ha entrado, entra pillo de Juan. Dice, vio y creyó. Juan. Pedro todavía no. Pedro vio, como es tonto, vio, vio. Juan vio y creyó. Es decir, que Juan, el amigo de la vibración, este fue el primero que, al ver, creyó, interpretó el anuncio que ahora viene. Bueno, pues esta interpretación que hace el amigo, Juan es el que llega primero, es educado y espera, y es el primero en creer según lo que ve, esto se anuncia por las mujeres. La resurrección fue anunciada primero a las mujeres. ¿Por qué? Porque la fe de la resurrección coge al hombre en su sentimiento fundamentalmente. ¿Se acuerdan? En la persona. No en la inteligencia. La jerarquía viene después. Pero una jerarquía sin vibración que gobierna. Se entiende fácilmente. Hay jerarquía. ¿En cuánto hay vibración? Si nadie vibra. ¿Qué está gobernando el Papa? Si todos vibramos, pues a lo mejor necesita ser orientado. Muy bien. Entonces viene después. Después. Entonces el evangelio de Juan es fundamental. Llega Juan primero. Y aunque se asoma después de Pedro, cree primero que Pedro. Este es Juan. Y esto se dice también con las mujeres. Se anuncia al lado sentimental de la humanidad. Por donde el hombre es capaz de vibrar, aún sin entender, por ahí se muestra la resurrección de Jesús. Ven cómo Cristo nos coge en el corazón, en la vibración personal. Y cuando nos alcanza, anuncia. Cuando Jesús aparece, los ángeles aparecen a las mujeres, les dicen, bueno, no está aquí, se ha ido, ha resucitado. Pero id y anunciad a los discípulos. Este anunciad es el verbo evangelizo en griego. Evangelizo significa dar buena noticia. Eu angelizei. Y este evangelizo es el título de los evangelios. El evangelio, evangelizar, es buena noticia. Pues se les dice a las mujeres el día de Pascua por la mañana, id y evangelizad a los discípulos, dad la buena nueva a los discípulos de que él no está aquí, ha resucitado. Él no está aquí tiene importancia, por si me quieren ustedes quemar. No está aquí, no está aquí. Hay que leer cómo toca. ¿Dónde resucitó Cristo, no? El evangelio dice que no resucitó en ningún dónde. No está aquí. Está aquí. Y creo que es Marcos, dice, no busquéis entre los muertos al que está vivo. Aquí se está vivo, aquí se está muerto. Y de hecho la historia es un lugar de muerte, pero el cogoño de la historia es un lugar de vida, porque ha sido alcanzado por Cristo. No busquéis entre los muertos al que está vivo. Cristo no está aquí. No está, no está. Está en un lugar que está en todas partes, claro. Está en todas partes, pero aquí como muerto no está. Anunciad. ¿Y qué anuncia la resurrección de Jesús? Fíjense, ahora la fe, que es lo que quería decir al principio de la clase, la fe por dónde entra. ¿Qué anuncia? Cristo resucita. Y los ángeles en su nombre, y las mujeres, id y anunciad a los discípulos, evangelizete, evangelizete, anunciad a los discípulos, ¿qué? Bueno, anuncia aquí dos cosas, no hace falta poner uno y dos. Uno, un futuro, claro, si preguntamos, ¿qué anuncia la resurrección de Jesús? Pues anuncia que todos como él vamos a resucitar. Sí, es verdad, pero esto es lo de menos. Esto no vale para aprobado, ¿eh? Esto es cuatro y medio. No da el cinco. No es futuro. Sí es futuro. Sí, sí, da, es un cuatro con cinco, es positivo. El negativo es el cero. Cuatro con cinco es lo que parece una prueba, pero es positivo. Bueno, sí que es un futuro. Sí que quiere decir, la resurrección de Jesús quiere decir que nosotros como él resucitaremos. Lo dice Pablo, si él resucitó, es que también nosotros resucitamos, claro está. Esto es importante, pero no es lo importante. Este número uno es poco importante. Anuncia no una realidad futura, que la anuncia, sino una realidad profunda.